¡Vamos a recibir a los compañeros que van a equilibrar el torero compadre de la noche también en caos 1, en este caso hasta 77 kilogramos de beso! Desde el club Sabolín Team, le enviamos un poco de abuso a... ¡Víctor Calarubo! ¡Y somos de Calarubo! ¡Y somos de Calarubo! ¡Y somos de Calarubo! El final, lo cual es que... es el club... ¡Yan, yo, ti! ¡José de Gracia Bumis! Me quieren bajar, pero no podrán, arriba de este reino no lo soportarán, las van a pasar al mar y por todo lo que habrán, sin parados tragarán. Te quieren, te impara, te quieren, te quieren. Aquí tenemos ya, Komoki José de Gracia. Del club, Galea Shotti. Que va a ocupar la esquina azul. Para mirar este nuevo jugador de la noche como presidente del décimo Benito Nacional del juego que cae de Muay Thai, que es un ajuste después de este jugador que vamos a ver a continuación. Una vez más, con los patrocinadores que hacen posible, esta velada de Muay Thai que estamos disfrutando. Shaq Boxing, Fight for Life, Training Unit y TR Nutrition. Y las instrucciones a ambos competidores. Para los jueves comiencen el nuevo compadre de la noche. ¡Vamos! 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 Esta muera es gratis ¿eh? Tranquilito. ¡Eso y! ¡Ven a buscar el fallo! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Tranquilito ¡Venga, que por fuera! ¡Eso es! ¡No va a ganchar! ¡Eso es! ¡Venga, bien! ¡Por fuera! ¡Mira la guardia! ¡Mira la bachina! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Me veo ya, papá! ¡Me refiero! ¡Me refiero con su ganchita! ¡Me refiero! ¡Ahí, rato! ¡Miren! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No lo coiked! ¡Adi! ¡Bien! ¡Mira con tus manos buenas! ¡Esa es la onda! ¡Eso es! ¡En el goke! ¡Orde grave! ¡eeeeee! Sube la guardia. Es la que vas. O déjate a saber. Empieza tú. Entra. A dos. A dos. No te pierdes. Vas bien, vas bien. Estás muy bien. Ahora es que te pierdes. Vamos a la cara. Vamos a la cara. Vamos bien. Empieza tú. Entra aquí. Ahora diez minutos. Vamos a la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el segundo asalto! Víctor Marulo, José de Gracia, como aquí. Sigue, va, se gase otra vez. Eso es, eso es, eso es. ¿Qué, eso es, chicos? Eso es, eso es. Vamos a estar en los últimosrationales. Solo, eh. Llega las manos ahí. Bien, bien. Otra vez, la temperatura. Eso es. ¡Eso es! Sigue ahí, chica. ¡Llega, chica! ¡Vaya sigue! ¡Vaya debe ser! ¡Vaya debe ser! ¡Bien! ¡Muta! ¡Bien! 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 ¡Sigue con las rodillas! Segundo fuera, tercer y último asalto desde el noveno, combate de K1 hasta 77 kilogramos. ¡Sigue con las rodillas! 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 un buen aplauso para los dos competidores que se dan por nada de muerte y que han demostrado como llegamos a este ciudad el resultado Esquina Roja ¡Viva la Rúho! ¡Viva la Rúho! ¡Viva la Rúho!